Comenzó la zamba y con el pañuelo Te invité a bailarla y fue como un ruego Cuando te acercaste casi sin aliento Con mucha vergüenza dijiste bailemos Y así comenzamos a bailar la zamba Poniendo en el baile el cuerpo y el alma La luna traviesa brillaba en tu pelo Yo te presentía paloma en acecho En la media vuelta me puse a tu lado Buscando tus ojos mis ojos jugaron Giraste y te fuiste tímida y callada Temblorosamente bailando la zamba Una vuelta entera nos puso de frente Mis labios deseaban tus labios ardientes Gallitos del aire Fueron los pañuelos que en blanco y celeste Pintaron un cielo Ya la media zamba marcaba el final Y yo presentía tus ganas de amar Se va la segunda Dijo el musiquero Y yo enamorado seguía tu vuelo Presentí tus miedos casi con asombro Mientras me mirabas por arriba el hombro Con la mano izquierda me toqué el sombrero Como pa' decirte aquí hoy de nuevo Lo demás fue un juego de amagues y esquives Un tantear de cerca tu cuerpo de mimbre Formando un arresto mi pañuelo blanco Lo entrelazo al tuyo que andaba volando Y fue con el baile Violino y guitarra La noche más noche La zamba más zamba Una vuelta entera nos puso de frente Mis labios deseaban tus labios ardientes Gallitos del aire Fueron los pañuelos Que en blanco y celeste Pintaron un cielo Mi pañuelo blanco Te trajo hacia mí Y tú enamorada Dijiste que sí